Jimena Duque nos contaba de su emoción en esta nueva etapa de soltera. Estoy feliz. Estoy dedicándome a Jimena la mujer, Jimena la hija, la mamá, la amiga. Y creo que es importante también, ¿no? Que esos espacios de la vida los llenemos. Fabián Ríos nos aclaró que siguen siendo grandes amigos. Fuimos grandes compañeros y nos entendimos demasiado bien la novela, ¿no? Creo que podría volver a trabajar con ella fácilmente. Hablando de parejas, quisimos...